. Qué ganas de que acabe el día, ¿eh? Se me está haciendo terno. Qué bien sientan estos descansitos, ¿o que sí? Sí. Pues son nuevos, antes no los teníamos. Menos mal. ¿Te has dado cuenta de que ha vuelto el pesado del otro día? ¿Quién? El de la mesa 5. Ah, sí. ¿Estás bien? Sí. Sí, bien. Sí. Oye, Óscar, ¿podemos hablar un momento ahora que estamos tranquilos? Sí, claro. Dime. ¿Te acuerdas del cobro que puse el otro día a tu nombre? Ah, sí. Muchas gracias. Pero ya no me va a servir de mucho. ¿Y eso? ¿Lo te ha dicho, Sergio? No. Mañana es mi último día. No he pasado el período de prueba. ¿Qué dices? ¿Pero estás seguro de eso? Hombre, y tanto. Me lo acabas de decir. Pero si eso no es justo, voy a hablar con él. No, no, no. De verdad, Erika. Te lo agradezco mucho, pero... Prefiero que no. Deja las cosas así. Joder, y no te han dicho por qué, ni te han dicho nada. Bueno, es lo que tienen los períodos de prueba, ¿no? Ahora solamente quieren gente de tu edad. Es que no me lo esperaba ni de coña. Pero si el otro día estuvimos hablando súper bien de ti. Ha cambiado de opinión. Lo siento muchísimo, Óscar, de verdad. No te preocupes. Sí. Sí que me preocupo. Sí que me preocupo porque es que me parece que en parte es culpa mía. De verdad que yo no pensé que haciendo eso iba a carrear todos estos problemas. ¿A qué te refieres? El otro día tuve un descuadre de caja al cobrarle a un cliente. Fue el cobro que puso a tu nombre. ¿Me lo estás diciendo en serio? Lo siento muchísimo, Óscar, de verdad. Yo no lo hice con mala intención, te lo prometo. Pues no veo otra intención que no sea mala. Era tu semana de prueba, la gente al principio se equivoca, ¿no? No tienes ni idea del daño que has hecho. Lo siento. ¿Que lo siente? Sinceramente, Erika, no me creo que lo sienta. O sea, y yo dándote las gracias por ponerlo a mi nombre. Pero que don tú soy. Si es que eres una cría. Ya te darás cuenta del daño que has hecho cuando crezcas. Óscar, por favor, déjame arreglarlo. Por favor. ¿Tú sabías que tengo un hijo? No. No lo sabía. Solamente espero que por lo menos aprendas algo y todo esto. Si es que tienes razón en todo lo que dices, por eso, por favor, déjame ir a hablar con él. Él confía muchísimo en mí, de verdad, que yo le voy a decir toda la verdad. Me siento fatal, Óscar, por favor. Mira, Erika, de verdad, por favor, déjalo. Bastante daño me has hecho ya. Por favor. Ahora prefiero seguir trabajando, que por lo menos me quiero quedar así la paga de hoy por estar perdiendo el tiempo contigo.